No he citado aquí en la oficina porque tengo un dato de inteligencia policial. Hoy es la reunión entre los narcos mexicanos y los capos ecuatorianos. ¿Y esa información es confiable? Por supuesto, mirá. Todos nuestros informantes coinciden que la reunión es hoy a las 10 de la mañana. No debemos llegar tarde a esa fiesta, porque allá están todos los duros. ¡Ah, pirata de pecera! ¿Qué te pasa, patán? Tranquilo, tranquilo, abogado. Deja ese ignorante. Tú sabes que el que ríe al último ríe mejor. Y cuando lleguemos a esa fiesta nos vamos a encargar con esos duros, ¿ves? Vamos a tener para de nuevo narcoavionetas, narcocolectivos, narcobusetas, hasta narcobicicletas le metemos. Y nos vamos a reír mejor. Vamos a pasarla bien. ¡Vamos a nuestra fiesta! Allá vamos a encontrar unas peladotas buenotas. Penotas, por trancas, caballotas. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Usted está viendo el duro de la mafia. Jefe, ¿no le parece extraño una fiesta a las 10 de la mañana? A mí me pareció lo mismo, Betrán. Pero eso para mí que es una costumbre mexicana. Ellos tienen una tradición. Esto va a ser una fiesta de disfraces. Y todos los invitados van a tener que decir una contraseña. Que es, lo sé todo. ¿Disfrazados? Sí, capitán. Tranquila. Nosotros vamos a estar patrullando la zona de discreción. Cuidando sus espadas. Así que ahora nos vamos. ¿Quién entendido? Sí, señor. Eh, ustedes. ¿De queso lógico salieron? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso le dices a tu abuela! ¡Grosero! ¡Insensible! ¡Aprende a respetar a las damas! No le hagas caso. No nos entretengamos. Y vámonos a ganar para los míos con los capos, ¿mejor? Aquí Grupo Elite reportándose. Avanzamos hacia la posición prevista. Todo transcorre con normalidad. Cambio. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde va usted? A hacer todo. Pásito. Bienvenido. Hola. Buenas, ¿y su contraseña? Gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Quién se cree en ustedes? ¿Quién se cree en ustedes? ¿A qué le pasa a este pelado insolente? A ver. No te sabes cambiar de pañales. Y estas que molestas. Me has sorprendido. A ver, a ver, a ver. Yo soy el de la seguridad de aquí. Contraseña. Seguridad. Si tú eres seguridad. Este es el lugar más inseguro del planeta Tierra. Y aquí no entra quien quiere, sino quien puede. Contraseña les dije si no se me van de aquí. ¿Y por qué esa pelada pasó y nosotros no? Porque ella me dijo la contraseña. Además, déjense de payasadas conmigo, más claro. No me hagan engorilar. Porque ustedes no me conocen cuando yo me engorilo, más claro. Díganme la contraseña rápido, sino retírense. Lo tengo, lo tengo. Lo sé todo. Tú no sabes nada. No, esa es la contraseña. Está bien, está bien. Bienvenido. 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 Un, dos, tres, cuatro, bala, mueven un rato. Un, dos, tres, swing. Así me gusta. Un, dos, tres, cuatro, bala, mueven. Un, dos, tres, cuatro, bala, mueven un rato. Un, dos, tres, cuatro, bala, mueven. Un, dos, tres, cuatro, bala, mueven. Ah, ¿te acuerdas de mí? Nos conocemos. Después del corte, en el duro de la mafia. Hay que estar pendientes con ese mexicano, no se nos puede escapar. Hay que estar pila con todos sus movimientos y hay que cuidarnos de esas tres. Ahí parece que llegó el mexicano.